Obviamente venimos a este cerro, uno de los cerros un poquito más peligrosos que tenemos aquí en Morelia. Tenemos lo que ya somos de aquí, general, hay que decirlo. Ya somos de aquí. Ya somos de aquí, michoacanos. Ya nos adoptó muy bien la familia de aquí. Mucha gente nos ha brindado su apoyo. Lo feo, lo digo o no digo, lo puedo decir. Pues dile lo feo, o mejor no. Quedamos en que no hay un sabor así, pues simplemente es irnos, ni reportar, ni nada. Porque obviamente aquí, como se pueden dar cuenta, es un lugar muy abandonado. Y creo que este es el puentecito donde nos tiran. ¿Qué es este, güey? ¿Qué es lo que hace que se vaya? Y otra cosa por la cual los viven a tirar aquí es porque los mismos animales se lo comen. Sí, por los coyotes. Por los coyotes. Acuérdate que son terrenos estos. Son terrenos privados de gente pesada. Y los espantapájaros aquí están chidos, ya los vi. Sí, están perros. Pues bueno. Son reales, güey. Son cuerpos reales. Que se te levante uno de esos, hijo de puta, hasta se te va. Cabe mencionar que este live lo hacemos con todo el respeto del mundo. Exactamente. Este, pues esta parte, se comenta, que aquí hay. Cuidado bien, no. Apaga la luz, güey. Apaga la luz. No, 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 no corramos, güey. No corramos. No, 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 no. Prárate, prárate, prárate. Tienen narco corrido, güey. Está bien. Tienen narco corrido. Está bien. Sí, está bien. Sí, 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 sí. Está marrando. Corre, corre, pendejo. ¡Oh! ¡Uah! ¡Qué! Agarraron el cubo Estoy apagando Nos dijeron que no había problema Si quieren revisarnos, pueden revisarnos Pueden revisarnos, no pasa nada Tranquilo ¿Me levanta? Me levanta si quieres No pasa nada Húrgalos bien, húrgalos bien No traiga nada Ahí está Solo estamos haciendo un documental No nada, apágame toda la verga ahorita Está todo apagado Está todo apagado Ya se lo llevó su puta madre a todos los de aquí ahorita Vámonos Llévatelos, vamos a llevarlo Tranquilos, tranquilos No, 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 tranquilos Vámonos ¿Pero qué podemos hacer? No, no, nada, nada Se metieron donde no debían, cabrón Sí, pero pues estamos tranquilos Con lo cual tranquilos A la verga No somos de aquí nosotros No somos de aquí nosotros Ahora más por eso Qué chingados sabemos que él los mandó Vámonos Sí, lo traía cabrón Sí, lo traía cabrón Sí, lo traía No, no, mi madre Se dice que sí lo traía No lo quiero No te pases de verga, eh A quién trabaja, a quién trabaja A quién trabaja ¿Qué viste? ¿Qué fue lo que viste, cabrón? No vimos nada No, no, ¿cómo que no viste, cabrón? No vimos nada No, nosotros nada más estábamos grabando la nincha No, no, dime dónde Dime dónde dejaste tu chingadera Ya se los llevó a la verga ¿Dónde la dejaste? No sé Que me digas dónde Dime dónde Tú me estabas revisando Se me cayó, creo No, 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 no Pues chingadera sigue transmitiendo ¿Eh? ¿Dónde está? Porque no sé, no Ya se los llevó a la verga ¿Para quién trabajas? Dime para quién trabajas, culero Dime para quién trabajas, dime ¿Dónde está? Apágame tu chingadera Porque ya se los llevó a la verga ¡Que la apagues, te digo! Ahí está, ahí va Lo estoy agarrando apenas Lo estoy agarrando Hola, amigos Solo para comunicarles que estoy bien No se preocupen Muchas gracias a todos por sus mensajes Pues ya saben ustedes qué onda, ¿no? No se puede decir O hablar de más Solamente les quería agradecer a todos ustedes Por sus preocupaciones Los mensajes que me han estado mandando Y este historiolago Para que sepan que El cubo y yo, pues Estamos bien Ya quedó Oye, ya estáis el video Pues gracias a la gente de El canal Leyera Y obviamente a toda nuestra gente Que nos estuvieron apoyando Eh... No puedo ni hablar O estoy muy nervioso Eh... Pues nada más agradecerles Afortunadamente Solo fue... Pues... Un mal momento Un mal rato Y... Y pues ya, ¿no? Podemos cantar victoria Que todo salió bien Y pues... Es lamentable, ¿no? El... El... Todo lo que se ha estado manejando Y ahorita estoy leyendo mensajes Y todo esto Y... Porque me ven en línea Pero en fin Gracias a... A todos por preocuparse Y... Y...